Si tú adquieres, siempre va a ser un plus para ti, siempre va a sumar, siempre. Saludos, dice comandante, ayer estabas con mi germa y terminé chapando a su vieja, dice, dime consejos, no sé qué hacer, dice Jonas. Bueno, vamos a etiquetar a Jonas. Dice que saludos, mi comandante, no, ayer estaba con su germa y terminó chapando con su vieja, bueno. Bueno, este es creo uno de los clásicos que a veces cuando conoces a la mamá de tu enamorada, pues resulta que la mamá está más buena que la hija. No sé, brother, yo creo que al final cuida tu cosita, porque recuerda que las mujeres son medio así y no vaya a ser que uno de estos aparezca sin una bola, no sé. Mejor cuídate, no te arriesgues más, ¿no? Calmao nomás, calmao nomás, calmao. Tito Romel Vlogs de Hope, 50 estrellitas. No seas bebita, pasa a Discord. ¿Qué es tu nombre? Me gusta tu cabeza. ¿Me gusta LGTB? Qué cabeza. Soy de Perú, ¿de dónde estás? Yo soy de América. No speak English, me speak English poquitito. ¿You speak Spanish? No. Sorry. No, 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 no puedo hacer eso, gente. Le iba a pedir que me muestre sus urtits, pero no, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, gente. Respeto a mi enamorada, la verdad, ¿eh? Así que la voy a tener que equear, lamentablemente, no. Very beautiful. ¿Me beautiful? ¿Me beautiful? I love you. I love you, friend. Porque me is your friend. I love you. I love you, I love you. I love you, too. I love you, too. Thank you. Thank you. Thank you. Alright, I'm gonna go. You see you later. Thank you, girl. Thank you, girl. No. Uy, 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 qué rico en mi potito, Brannick, Beca, Yuchi. Dejo 50 estrellas. Después sigan farmeando, mamá. Mira. Ayuda. Tunga, 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 tunga. ¿Tienes? ¿Dónde está tu sentry, obre, Maggi? ¿Te das cuenta, huevón? Mira, golpea, golpea, golpea. Enrique, Enrique, Enrique. ¡Ale, Enrique! ¡Ale, Sarne! ¡No, hijo! ¡Ale, Sarne! ¡Ale, Sarne! ¡Ale, Sarne! ¡Ale, Sarne! Duerme, bro, antes que te metan a red. ¿Cómo juegues? Mira, ha habido mecha y el mono no ha querido venir, huevón. Ha venido un ratito y se ha vuelto a ir, huevón. Ha venido otro ratito. Todos los demás hemos peleado, puta, 40 segundos ahí, huevón. Mi idiota. Se levantaron. De nuevo está mandando, no va, huevón, ¿no? O de nuevo a casa. Yo me prometí a mi yo del pasado que mi yo del futuro no iba a reaccionar más a estas huevadas. Porque yo era un culo, ¿pega? ¿Qué chucha? ¿Cuánto vamos a llegar, 12, 10? No me digas, huevón, no me digas. Huevón eres, ¿no? Ya cada rato, cada rato, ya cada rato. Este es el clip, del clip, de la recopilación, del clip. Ya cae, ya no quiero, ya no quiero, ya. Mucho clip, ya. Ya no quiero, ya no quiero, ya. O ya no hagas. Cada rato, ya no sé ni con quién hablo, ya. ¿Quién está hablando? Somos seis hablando, ya. Somos siete, ya. ¿Qué hacemos? Hola. No sé qué es esto, estoy en un limbo, huevón. ¿Por qué estoy hablando? ¿Qué haces con ese juego de nieve, huevón? Yo creo que me robé. ¿Quién está hablando, el de acá o el de acá? ¿Quién está hablando? ¿De el bajo, no? ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando, pe huevón? ¿Me quitaron? Vale, esto se muere. ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Qué gozo! ¡Ole mira! ¡Dime! 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 ¡Mega Nola! ¡Diste! ¡Diste lo que hice! ¡Ay! ¡Qué chucha! ¡Soy gozo! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Me voy a morir! ¡Ay! ¡Vete! ¡Ay! ¡Vete! ¡La torre! ¡La torre me está matando! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡OLE! ¡Nooo! ¡Me pasó! ¡No! ¡No puede ser! ¡No! ¡No! ¡Qué amarillo! ¡Qué amarillo! ¿Quince? Búscalo. Búscame en mi, búscame en mi Instagram y especifico cuántos tengo. A ver. Ahí. Cuántos años tengo. A ver, te voy a buscar. Pero sí, yo me... Te voy a buscar, Carlos Ruiz Ya me preocupó tocar a tu forma de verme, ya me preocupó No Vete ¿Es en serio? Ajá, en serio Mírame sin gorrito, sin lentes ¿Tienes 14 años? Mírame bien, así, sin lentes, sin gorro Bueno, digamos como si estuviera peinado, así, algo así No pareces de 14 años, pareces de más Lo sé, por eso lo especificé en mi Instagram, porque nunca nadie me cree que tengo 14 No pareces de 14 años, Carlos Y pues, no sé, no parezco de 14 y estoy alto ¿Y tienes barba también? ¿Cómo vas a tener 14? Sí, tengo barba Bueno, digamos que apenas está creciendo, pero tengo Que mido 1, hay 6 Así que pues, digamos que, aunque me vieras en persona, no pensarías que... No, no hay forma Tengo 14 Yo tengo 20 Bueno, yo apenas voy a cumplir 15 Tío, wow, wow, increíble Buenísimo Top, tío Bingo Hot Gaming Tú no sabes la historia del Bingo Hot en Perú, ¿verdad? Fue todo un éxito de memes ¿Qué era Bingo Hot Gaming? Una estupidez Es una... Bingo Hot es como un bingo de televisión que mandabas por WhatsApp Así como el número que querías jugar Bingo Hot Y una presentadora medio bonita, medio en ropa así... ¿Cómo decirlo? De esa ropa que muestra, ¿no? De esa ropa que enseña Como para que la imaginación ahí vuele Entonces al final del día Se volvió muy famoso porque los doteros llamaban y jodían Y le decían Y le llamaban y le decían Britney, yo te voy a sacar de esta vida, mi reina O sea, puras estupideces Y ya, creo que ya hasta cancelaron ese Bingo Hot No sé qué pasó Pero los doteros Los doteros destruyeron ese Bingo Hot, ¿sabes? Creo que la chica la tuvieron que despedir Porque jalaba demasiado la atención Ya nadie quería jugar al Bingo Hot Solo querían memear Llamar y memear así Pobre mujer Que su marido era sideral Tipo, le hablaba a alguien Y, ay, sí, ahorita deposito Pero le voy a preguntar a mi marido sideral si me deja Y ya, pues la flaca no entendía nada Le decía, ya, ya, bacán Este, deposita tu yape de cinco soles Y, pues, el Bingo Hot Se volvió como la sensación de Perú el año pasado Por los memes Por la beba arma y todo lo que conlleva Bien hecho, Flap Bien hecho, amigos Están ganando por abajo Chasumare, oye Ah, cara con sombrero de mosca Un saludo, Jancito, polsito lindo Te mando un besito ¿Ves? Ya están 10 estrellas, gentita Hoy lo voy a dejar en 10 estrellas, hermano Que viva el Perú con Chasumare ¿En qué había mis pelotones bellos? Gente Mi autoestima estaba tan en el piso De que Yo sacaba bailar Pura mostra, oye Oye, puta que sacaba bailar Cuando tenía 14 Cuando tenía 14 años Y me invitaron a mi primer Kino Puta, sacaba bailar una mostra Dije A la mierda ¿Qué es esto? Dije No me la agarre, gente Mica, weón Solo para ver ¿Quieres bailar, no? Y todavía yo ni le hablaba Y la flaca Me metía letra Y yo le decía Ah, sí, sí Tengo 17 Tengo 14 Sí Ya tengo mi Kino Muchas gracias, yo Uy, 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 qué rico Papi, nada que ver Es mentira eso, papi Aló, Anichan Tú haces un stream ¿Qué fue? Oye, verdad que estás hablando mal de mí, cara Después de todo lo que yo te apoyaba Pero quién está hablando mal de ti ¿Qué hablas? ¿Quién dijo eso? Me lo he dicho Brian Curry ¿Qué? Brian Curry Alexandra Y Sidelardo Ya ¿Estás seguro que es Brian Curry? ¿Segura? No, no, Brian Curry Brian Curry te quiere, eh No, no, no Me llega el pinche Yo lo voy a quitar Ahorita lo voy a quitar Ahorita su modelo Ahorita eso Yo nunca voy a hablar mal de ti ¿Qué estás hablando? Tranquila, ¿eh? Yo le quité, ¿eh? Chévere, chévere Amiga, vos juegame la otra Nos vemos, nos vemos Ya, chao Ya, te quité muy de oro Por sapo Y por chimose Y por fanfarrón Y por chimose mierda Hablamos de eso, ¿no? Ya, go Chévere, go ¿Quién es Anichan? ¿Anichan en 2021? ¿Cuál era? ¿Es en serio? Fuera, mierda A ver, vamos a... A ver...